¿Qué tal, mi gente? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Gordo y la Flaca. ¡Feliz Viernes! Por la edición popular de sus tíos y sus primos, con los dos. No sé mis tíos, qué malos son aquí. Un beso. ¿Cómo estás, Lili? ¡Feliz Viernes! ¡Feliz Viernes! ¿Todo bien? Primo, tengo 10 tíos, me salió caro. Este fin de semana no salgo. No había más nadie, rápido. Qué payasos son, qué payasos son ustedes. Qué manera de bailar. Hablando de fin de semana, ¿ya te estás preparando para este sabadito salir a bailar? Yo siempre estoy lista para el fin de semana, mi gente. Aunque estaba supuesta a estar en Casa de Campo, todos estamos aquí quejándonos. Estábamos supuestos a estar en Dominicana. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estábamos supuestos a estar en República Dominicana. Comiendo rico. ¿Y quién fue el único que llegó? El que nunca se pierde un viaje bueno porque tiene... El que más vacaciona. No sé si es el que más... Él está trabajando. El que nunca toma vacaciones. Mi querido gordo, bello, que está por allá. Raúl, y no te embarqué, claro que no te embarqué. El huracán canceló nuestros planes. Te queremos, te adoramos, te extrañamos. Te ves más flaco que nunca, fíjate. Sí, sí. Estábamos viendo el tiro. Yo creo que es la camisa, yo creo que es la camisa un poquito más grande. Yo pensé que era Cristian Nodal. Yo personalmente dije, ese es Cristian Nodal en Casa de Campo. No, es Raúl de Bolina. Hola, Raúl. Muy triste, Raúl, y tener que ver todo esto. O sea, una persona que lo tenía todo y como dice Raúl, este dinero se va a ir evaporando. Pero te digo algo, yo estoy seguro ahora que Pete diría, a pesar de que se puede ir a la ruina con todos estos millones que tiene que dar, él está valorando ahora de verdad lo que es una persona libre con prácticamente... Lleva un mes ya en la cárcel y ahora hasta mayo y se puede convertir en un año. Si a él le dicen 150 millones de... Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo vamos a seguir todos los días seguro porque todos los días será algo nuevo. Bueno, vamos a continuar con mi querida Gloria Trevi, señores, una de las cantantes pop mexicanas más exitosas de todos los tiempos y quien estuvo presa por un tiempo en Brasil y Chihuahua, México, pues sigue en problemas legales. Así es, Lili, es que esta vez Gloria es quien anuncia un nuevo proceso en contra de quienes, según ella, la han difamado por décadas. Elizabeth Culián. Lili, quiero hablar un poquito de Cristian Nodal porque los fanáticos se fijan en todo. Yo apoyo a Cristian Nodal, yo he llevado cuando era soltero a muchas mujeres al mismo restaurante. Sí, pero no le... Claro, en el mismo restaurante. Si funciona, no lo cambies. Ok. Bien, Cristian Nodal. Ok, good. Uno que lo apoya. No, oye, nos vamos a una pausa, mi gente, pero celebrando con lo nuevo de mi querida Shakira, lo que está dando mucho de qué hablar, el nuevo tema soltera. La única soltera es Shakira. Bueno, vamos a ver. Me encantan las flores, de verdad. Bueno, y ese mismo evento lo hacen en... estábamos platicando en Valharmon. Claro, lo hacen en Valharmon, aquí en nuestra ciudad, pero la gente tiene muchos trabajos, hay gente que le gusta tener, no uno... Hacer otras cosas. Hacer otras cosas. Me dijeron que estabas buscando como que una... Carlitos. Sí. Roberto, yo siempre quise ser un gran paparazzi. ¿Y quién mejor que nuestro paparazzi, Jordi Martin, como entrenador? ¿Quieren ver mi entrenamiento como paparazzi? ¿Te están entrenando? Sí. Ay, no. Vamos a verlo. Yo creo... ¡Bravo! Yo creo que después de ese entrenamiento, mejor lo hago con un celular. Yo siempre me he preguntado... Yo siempre me he preguntado, Raúl, ¿cómo algo? No. Yo no he podido. Bueno, antes de irnos a una pausa, mi gente, queremos desearles un feliz cumpleaños. En este momento a mi querida, Dani Cicca. Hoy es viernes de moda. Viernes de moda. Qué chévere. Pero no, para el fin de semana, para vernos nené, para vernos guapos. No, hay que verse guapo todos los días. Estoy de acuerdo. Pero el fin de semana, uno como que le pone más cariño. Es verdad. Bueno. Pero bueno, ¿quién le pone...? ¿No estás segura? Más en pijama, quizás. Bueno. La que sí siempre le pone cariño a todos sus looks es Jennifer Love. A ver. El cuero, el cuero. Ah, ok. El cuero, ¿no? Pensé que era el divorcio. No, es mentira, es mentira. No puedes aprobar el cuero real. Bueno, Irina Baeva también sigue compartiendo contenido que estaba haciendo en París. Ella estuvo en la semana de la moda de París, entonces sigue compartiendo. Tú sabes que uno aprovecha muchas cosas cuando uno se va de viaje, graba contenido y eso lo sigue sacando por meses y meses y bueno, y se ve fabulosa con esto. Y entonces no estás de vacaciones, llegas muerta. No, y Lili es la famosa que sube las vacaciones después de tres meses que se tomó las vacaciones. Pero sí, claro, si yo estoy de vacaciones, yo grabo y sigo y... A disfrutar la vacación. A disfrutar. Bueno, está diciendo que ya no puedes salir con Leonardo DiCaprio. Entonces acaba de cumplir 25 años. Justo tiene la edad para salir con Leonardo DiCaprio. Hasta ahí llegó, hasta ahí llegó. Pero bueno, a mí me gusta esto porque es inteligente. Pónchole, claro. Y uno no puede usar las cosas una sola vez, gente. Después critiquen a la realeza que gastan mucho dinero en ropa y todo eso. Claro. Y todo eso, pasando un vestido muy diferente. No, y que si te gusta, póntelo de nuevo. Si te gusta, póntelo de nuevo. Estoy de acuerdo. Y si tú se sientes fabulosa, póntelo de nuevo. Pero bueno, el decir que estas dos figuras están muy bien. Igualitas. Porque hay veces que quedan bastante derretidas al ser desesperadas. Vamos a decirlo así. No, la verdad que quedaron idénticas. Quién será el artista. Felicidades a mi querida Karol G que siga triunfando. Vamos a una pausa, regresamos en solamente un minuto con más del gordo y la flaca. Yo entro a la casa de una amiga mía y me abro la puerta de uno de estos robots. No me parece como welcoming, no me parece como que te están dando una bienvenida. Bueno, pero que te planchen la ropa, que te cocinen. Eso sí me gusta, eso sí me gusta. Este carro es mejor todavía. Solo tiene el gordo y la flaca. Mira cómo desaparezco. Pero qué carro. Esa es la mujer maravilla. ¿Viste? Es un carro futurista. Más atrás, más atrás, más atrás. Voy, voy, voy. Oh, wow. A ver, que va a equivocar seguro, Iván. ¿Viste? Cuidado el choca. Ay, ay. Ay, Raúl. En solamente unos minutos. Y también con Jason. ¿Y el carro qué pasó? Está ahí estacionado, lo que no lo ven. ¿No lo ven? El carro nomás que lo ve la gente inteligente. Nos vemos. Tiene cuatro ruedas, yo lo veo. ¡Feliz fin de semana! Besos, lo queremos. Saludos a mi gente de Casa del Campo. Pronto lo vemos por allá. Pronto lo vemos por allá.